Agüita de limón con chía ¡Hola, pirinchas y pirinchos! Hoy tengo un amigo aquí cerquita. Hola, Mauro. ¡Hola! ¿Nos saludamos? Aquí está. Y vamos a jugar un juego que me encanta, que hacía mi mamá conmigo cuando yo era chiquita. Se llama De Godín de Godán. Y se hace sobre la espalda de una amiga o un amigo. ¿Vamos? De Godín de Godán, de la vega, vega, dan. Del palacio a la cocina, ¿cuántos dedos hay encima? Siete. ¿Siete? Sí. Si hubieras dicho ocho, no te haría tanto mal. De Godín de Godán, de la vega, vega, dan. Del palacio a la cocina, ¿cuántos dedos hay encima? Cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Ustedes vieron ahí en casa? ¿Son cuatro? ¡No! Si hubieras dicho cinco, no te haría tanto mal. De Godín de Godán, de la vega, vega, dan. Del palacio a la cocina, ¿cuántos dedos hay encima? Cuatro, ahora sí. ¡Eeeeh! ¡Otra vez! ¡Chau, bacanas! Y recuerden, jugar siempre, jugar desde casa. ¡Cling! ¡Chau! Gracias por ver el video.